A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Vamos a estar meditando en lo que es la doctrina o la enseñanza de la esperanza del cristiano. Dice así, Hebreos capítulo 6, versículo 18 en adelante. Y fíjese donde voy a comenzar. Recuerde que en estos últimos tiempos, solamente le leo lo que necesitamos para nuestro tema y así me evito leerles algo que no tenga que ver con el tema para no tener que explicarles nada acerca de aquello que lo vamos a utilizar para cuando tengamos un tema que tenga que ver con esa parte. Vamos a comenzar en Hebreos capítulo 6, versículo 18, donde dice Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Ahí me voy a detener. Durante todo este tiempo pasado, hasta el tiempo que nuestro Señor anduvo en esta tierra, porque de ahí para acá, se comenzaron a acumular las enseñanzas del Señor y las enseñanzas de sus discípulos y se comenzaron a escribir. De manera que desde hace más de dos mil años, se vienen dando noticias serias y se vienen repitiendo a través de los años y a través de los siglos. Y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es que en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, constantemente se habla de vivir lo mejor que se deba vivir delante de Dios. Porque estamos en los últimos tiempos. hay muchos hermanos que piensan que en los últimos días o los últimos tiempos todavía no llegan. Sin embargo, en la Biblia volvemos a mencionar la Carta a los Hebreos ahí en el capítulo 1 dice Dios habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. En otras palabras cuando leemos ahí en Hebreos capítulo 1 versículo 1 podemos descubrir que los últimos días comenzaron desde la venida de Cristo. Hay muchas cosas que podemos nosotros leer interesantes como cuando venía Juan el Bautista predicando el arrepentimiento y le decía a las multitudes todavía no aparecía el Señor Jesús y Juan decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Anunciaba la llegada del reino de los cielos y que la gente se preparara espiritualmente que la gente se arrepintiera de sus pecados y recibiera al Rey de los cielos a Jesús el que venía detrás de Él a quien Él anunciaba. de manera que venía anunciando que creyeran en el reino de los cielos que había llegado y el que creía en su mensaje y se arrepentía y se arrepentía venía a formar parte del reino de los cielos. ¿Me va entendiendo? Venía a formar parte del reino de los cielos. pero cuando usted lee por ahí en Mateo capítulo 3 por ahí por el verso 11 al principio en el verso 2 por ahí Juan dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado vengan arrepiéntanse y formen parte del reino pero por ahí por el verso 11 dice ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles todo aquel árbol que no debo en fruto será cortado y echado al fuego señal de que como se acercó el reino de los cielos y Dios hace la invitación a formar parte del reino de los cielos también desde ese momento estaba ya el hacha a manera de caer en cualquier momento al tronco de cada árbol y el árbol viene representando al ser humano me va entendiendo hermano hermana a donde quiero llevarle quiero llevarle a un punto muy serio muy importante por la gracia de Dios yo lo he experimentado desde mi conversión y lo he predicado por casi 45 años y hay personas que pueden dar testimonio de al menos de al menos hace 43 44 años todavía y hermanos hermanas yo quiero decirles yo siento algo en nuestros medios dios yo no sé si a mí se me acerca el tiempo o yo no sé si el tiempo viene para todos pero hay algo en el ambiente hay algo en el ambiente y yo yo les digo hermanos yo por años he predicado los he exhortado los he invitado a que nos humillemos que nos quebrantemos que nos inseremos que busquemos a Dios y déjeme decirle he gritado usted va a escuchar algunos mensajes por ahí he llorado gritando que nos humillemos que nos quebrantemos que busquemos a Dios que reconozcamos si no estamos haciendo bien que arreglemos nuestras vidas y eso usted lo puede constatar en tanto mensaje que predicar en otras palabras me he ido acabando la vida haciendo ese trabajo y en estos días yo siento algo como le digo por un lado yo sé que me queda poco tiempo y hay hermanos que no lo pueden creer y hay hermanos que no quisieran que yo dijera estas cosas pero el que sienta que yo no diga estas cosas es porque quiere ignorar algo pero no debemos ser ignorantes fíjese bien yo yo ya le pase a los 72 años ya voy sobre el terreno de los 73 un hombre para predicar la palabra de Dios sería una gran bendición que pasara de los 80 y pudiera seguir trabajando sería una tremenda bendición pero de aquí en adelante yo no sé en qué momento puedo dejar de trabajar porque muchas veces ya la mente no me ayuda una área de su cuerpo una parte de su cuerpo que usted use más esa se le va a gastar más y una de las cosas que yo he usado más en este trabajo es mi mente es mi corazón porque hay muchas emociones hay muchos sentimientos hay muchas hasta corajes que se le quedan a uno por acá porque hay que esconderlos no hay que echarlos a que floten ahí hay muchas veces que uno se siente impotente y se tiene que aguantar todo aquello antes nos desahogábamos como fuera hoy ya no se puede entonces yo les digo hermanos seamos realistas y no nos engañemos porque podemos llevarnos la desilusión más grande que jamás hayamos tenido el señor jesús ya nos da una noticia y dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos en aquel día dice el señor muchos me dirán en tu nombre predicamos hicimos muchos milagros y dice el señor yo les diré yo los desconozco jamás estuve de acuerdo con ustedes hablaron de mi palabra o escucharon mi palabra pero no hicieron mi palabra que tremendo dice y serán lanzados allá donde rechinan los dientes de dolor y donde ya no hay oportunidad para nada ni para nadie entonces yo les digo hermanos yo siento algo en el ambiente o se nos está acercando el tiempo a todos o se me está acercando el tiempo a mí y le digo hay veces que hay hermanos como que piensan que uno tiene que estar aquí toda la vida y yo les digo todos los días o al menos muchas veces que les predico cuando te vas a morir o te mueres tú o me muero yo o viene Cristo así de sencillo y yo les digo si lo que más puede el hombre si es una bendición de Dios llegar a 80 años y estar predicando con ánimo pero para muchos es difícil ya moviéndose uno después de los 73 años es difícil me decía Rubén en este día que salíamos porque le dimos transportación hermano Rodríguez últimamente ha batallado a que se debe a la vejez ya estamos desgastados no hay otra pero hay hermanos que de pronto como que no quisieran que yo tocara esto y yo les digo no se engañen yo un día después me voy y muchos han ido antes que yo pero lo más importante es como nos vamos a ir como estamos viviendo que tan sinceros somos con Dios y con nosotros mismos dice Santiago no se engañen Dios no puede ser burlado lo que el hombre siembra eso va a cosechar no se engañen yo siempre he dicho una cosa a mí me han engañado muchos hasta los hermanos me han engañado porque no soy Dios soy un ser humano como y muchos me han engañado y por lo que me han engañado puedo tener disculpas delante de Dios y van a responder los que me dijeron una cosa e hicieron otra pero lo más tremendo es si yo mismo me engaño o yo mismo me quiero engañar me quiero hacer el que no veo el que todo está bien cuando no está bien porque ahí ya no hay disculpa por eso dice no te engañes una cosa es que me engañan y otra cosa es que Dios dice tú no te engañes tú no te hagas el que no ves yo les digo a los hermanos hermanos somos tan tremendos yo he tenido reuniones con hermanos que tienen problemas uno con otro allá en lo privado y cuando vamos a aclarar una situación uno y otro se excusan no quieren reconocer y sabiendo si dijo o no dijo dice pues yo no me acuerdo bueno al final dice si lo ofendí pues discúlpeme pero no reconoció que tremendo así y cosas de esas suceden cuando uno sabe si lo hizo o no lo hizo pero piensa que dentro del camino del señor puede jugar como juega allá afuera yo les digo a los hermanos yo conocí a una hermana que se convirtió en este ministerio que ejercía la prostitución y era muy religiosa dice que tenía su cuarto porque era un cuarto y nada más ahí mismo hacía comida y todo y le servía de recámara y ahí tenía sus imágenes dice que estaba tapizado de imágenes de todo tipo y dice que cuando metía un hombre a su cuarto antes de eso le daba vuelta a todas las imágenes para que no la viera y tenía razón no la veía pero cuando uno se convierte al señor ya no estás delante de un ídolo ya no estás delante de una estatua ya no estás delante de una imagen de una pintura ahora estás delante de aquel que dijo el salmista si me voy a lo profundo del mar no me puedo esconder porque ahí estás tú si me voy a las estrellas ahí estás tú si me voy a la oscuridad tú eres luz y termina diciendo adónde voy a huir de tu espíritu adónde me voy a ir que tú no me mires dale un aplauso al señor gloria a dios déjeme meterme al tema porque si no me voy a ir por otro lado hoy vamos a hablar acerca de la esperanza la enseñanza de la esperanza cristiana o la esperanza del cristiano o la enseñanza de la esperanza conforme al lenguaje de Dios y hermanos cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de referirnos a la esperanza y yo le quiero dar gracias a Dios por haber creído en Cristo porque cuando uno no cree en Cristo hablar de la esperanza es hablar de un deseo humano simplemente la persona tiene deseos de algo y dice tengo la esperanza de esto no tiene esperanza tiene el deseo de tener algo no es esperanza esperanza tiene el hijo la hija de Dios y esta es una virtud divina esto es algo de parte de Dios y esto es algo que tiene que ver con el día de hoy poder regocijarme en la presencia de Dios porque la realidad del cristianismo no es lo que muchos religiosos piensan que un día va a estar en la gloria de Dios oiga bien lo que le digo en este momento a mi me da igual estar en la gloria que estar aquí y alguien puede decir hermano perdone pero como y yo le digo si no estoy en la gloria es porque tengo que estar aquí porque si no estoy en la gloria es que Dios quiere que esté aquí y si no estoy en la gloria entonces la gloria tiene que estar aquí no sé si me explico desde el momento que yo creía en Cristo desde ese momento se escribió mi nombre en el libro de la vida fui reconocido en gloria como un hijo de Dios nacido de Dios no sé si me explico por lo tanto donde quiera que yo esté está Dios conmigo donde quiera que yo esté todos los derechos a la gloria de Dios y todo lo que tenga la gloria de Dios es mío aquí nada más es cuestión de invocar el nombre del Señor aquí nada más es cuestión de que usted pida porque dijo el Señor hasta ahora nada habéis pedido pero pedir y recibiréis creíste y te metieron a la gloria de Dios cuando Cristo resucitó y se fue y entró a la gloria de Dios entró en lugar tuyo y en lugar mío Él abrió el camino dice ahí lo que leímos es el precursor es el que entra para abrirnos camino a nosotros pero desde el momento que Él entró a la gloria de Dios entró para dar testimonio de que había muerto en la cruz acá en la tierra por nuestros pecados por los pecadores y al entrar a la gloria entró en nuestra representación por lo tanto cuando el Señor entró allá entramos nosotros cuando nosotros creímos en Cristo Jesús se hizo una realidad de que nosotros ya estamos en la gloria con Dios y Dios está con nosotros aquí en la tierra ojalá que me entienda por eso le decía me da lo mismo estar allá que estar aquí el apóstol Pablo lo dijo Pablo dijo yo me quisiera ir allá con el Señor porque es muchísimo mejor porque ya no estoy en este cuerpo porque ya estoy completamente en la gloria de Dios pero si me tengo que quedar acá pues me quedo porque a él también le daba lo mismo estar acá porque él podía ser de esta tierra llena de problemas y dificultades el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba bendito sea el nombre poderoso del Señor no sé no sé si me estoy explicando le voy a dar un ejemplo que día es hoy es jueves y hay algunas mentes aquí que vienen con todo su corazón los hermanos y las hermanas pero ya desde que vienen de su casa vienen con la mentalidad de que es jueves que puede ser que no esté tan bonito el servicio como el del día domingo y ya viene con esa mentalidad y de pronto esa persona es parte de lo que se mueve acá influencia a los demás y no pasa de ser una noche que abrimos porque había que abrir y el predicador pues ya encuentra el peso acá y si el predicador ya viene también con eso de que total pues al cabo no va a haber mucha gente ahora es que la bendición no la hace la gente la bendición no la hace el predicador hemos venido a adorar al único Dios que creó los cielos y la tierra yo no vengo a predicar porque hay multitudes yo vengo a predicar porque Dios me manda a anunciar su palabra y su palabra tiene poder y lo que anuncio es celestial vengo a presentar la gloria de Dios haya gente o no haya usted va a ver en la televisión muchos videos con dos o tres hermanos y no han faltado hermanos que me han dicho hermano Rodríguez pero no le parece que esos videos ni deberían de estar en la televisión y luego me viene a la mente que bien se ve que el hermano no sabe lo que está diciendo que bien se ve que la hermana no sabe lo que está diciendo y le digo ¿y por qué? porque es que no hay mucha gente y le digo es que yo no estoy presentando una iglesia para que vean a la gente yo estoy predicando la palabra de Dios yo estoy honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores yo vengo a predicar un mensaje de parte de Dios y yo tengo que saber lo que estoy haciendo y a mí lo que más me importa es glorificar a Dios hace muchos años cuando yo empecé en los caminos del Señor yo tenía el don de cantar y lo tengo nada más que la voz ya no me sirve pero el don lo tengo y yo pensé que había sido llamado para cantarle al Señor y cada noche me llamaban a cantar dos o tres cantos y cantaba el pastor en ese tiempo que yo comencé se usaban mucho los pianos y el pastor le gustaba que me fuera a las tardes a su casa y en las tardes a él le gustaba tocar el piano y que yo cantara y aprendí muchísimos cantos y cada noche en la iglesia al menos cantaba dos cantos especiales porque me lo pedían los hermanos y el pastor y ahí estaba yo cantando y yo creí que había sido llamado para cantar y el Señor me llamó a predicar y muy pronto por estos gritos que doy medios destemplados todo el tiempo mi garganta se dañó y ya no pude cantar como yo sabía cantar y yo lloraba yo le decía Señor tú sabes que mi gozo es cantarte ahora ya no te puedo cantar y vio el Señor que me sentía triste y me dijo porque te sientes triste señores que estoy perdiendo mi voz ya no voy a poder cantarte y me dijo el Señor y no te has dado cuenta que estás cantando mi canción de redención no te has dado cuenta dice el Señor que lo que tú predicas es como una canción que yo compuse es una obra que yo llevé a cabo mira a los que les cantan un corrido por ahí están cantando de lo que hicieron pues tú acá estás predicando de lo que yo hice estás interpretando lo que yo compuse ponle sentimiento a lo que estás diciendo a lo que estás dando cantame mi canción de redención como a mí me gusta y yo voy a bendecir a la gente mira que hermoso es ver las cosas desde ese punto de vista lo que quiero decirte es que en esta noche podemos empezar medios tristes medios acongojados como que hoy es jueves y a Dios que le importa que sea jueves y a ti a mí si realmente creemos en Cristo y sabemos que ya estamos en la gloria de Dios y que la gloria de Dios está acá que nos importa que sea jueves no tiene que importarnos que sea jueves que sea lunes gloria a Dios estamos entendiendo hermano pero el punto es en esta noche en esta noche una vez más le recuerdo yo siento algo que se está moviendo yo siento algo en nuestros medios yo siento como que tenemos que estar atentos como que tenemos que hacer algo pero hoy sí en serio porque ya la gente como que ya se acostumbró a escuchar al predicador exhortar al pueblo como diciendo eso lo oímos siempre hay veces que jóvenes no quieren venir a la iglesia y les dicen a los padres no, no voy a la iglesia y por qué no vas a la iglesia y el muchacho no sabe ni qué decir y de pronto le dicen no, es que el hermano Rodríguez luego nos grita mucho ahí de que hay que hacer esto y aquí, allá y luego dicen los papás anda hombre vamos a la iglesia ya ves que así es el hermano Rodríguez ay señor para qué traes al muchacho a la iglesia si ya lo estás echando a perder no sé si me explico hay que tomar las cosas de Dios en serio hermano hay que tomar las cosas de Dios en serio hermano fíjese bien si yo le estoy hablando así porque ya me voy usted va a salir perdiendo créame lo que va a salir perdiendo dice nadie sabe el bien que tiene hasta que lo pierde ya verán y lo malo es que después que uno se muere salen todas las virtudes y salen todos los hermanos que no se aparecían o que ya no lo querían a uno que hablaban muchas cosas al final dice bueno pues ya se murió total ya era bueno qué lástima hermanos hermanas pensemos en serio si yo me voy de cualquier manera usted va a perder cualquier hermano que se me vaya acá yo siento que pierdo yo creo oiga bien yo creo que hay hermanos que predican ministros que predican acá que no les importa si alguien se va o que a veces los mismos ministros permiten que pase cualquier cosa para que el otro se vaya y se va y ni lo buscan ni les importa fíjese bien eso sucede y yo le digo si yo me voy le voy a hacer falta pero a poco se va usted hace unos días que le digo fui a México y me dijeron no vaya a Michoacán porque está la situación muy fea ya ni se le ocurra acaba de venir alguien a decirnos exactamente que no vayamos y yo les digo yo tengo que ir porque estoy haciendo un santuario allá y tengo que ir a arreglar eso le oré al Señor y me fui y a la hora empecé a recibir bendición y bendición de Dios por dos horas en el camino llorando llorando y sintiendo la bendición y al final le pregunto al Señor Señor me vienes bendiciendo porque me vas a guardar que no me pase nada por el camino me dijo el Señor y que tal si te estoy bendiciendo para que te maten porque te voy dando la oportunidad de que te arregles conmigo y ya le digo Señor yo no había pensado en eso pues más vale que pienses ustedes creen que porque les bendigo ya los libre verdad tenemos alguien por ahí que está muy enfermo hermano ore por mi papá ore por mi tío ore por este oramos y de pronto ay gloria a Dios ya se alivió porque porque ya comió ya se bañó ya se arregló y al otro día ya se murió ah pues que el Señor lo bendijo para que se muriera el Señor le dio lugar para que apreciara su bendición y se fuera tranquilito pensemos en esto hermanos hermanas si usted no aprovecha será el más necio y el más ignorante del mundo porque el Señor nos lo está diciendo una vez más le digo el Señor nos habla y mire lo que dice aquí ahora si vamos vamos a entrar ya al tema quiere decir que vamos a salir como a las dos de la mañana de acá ponga atención aquí en lo que dice mire Hebreos capítulo 6 versículo 18 desde donde dicen tengamos tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros oiga bien aquí dice hay una esperanza que Dios ha puesto hay algo real hay una bendición especial de parte de Dios delante de nosotros Dios nos ha traído para recibir esta bendición tengamos un fortísimo consuelo es decir tengamos esa seguridad tengamos esa esperanza de que ya lo estamos viviendo ya lo estamos gozando y eso es lo que le digo muchas veces muchos hermanos esperan la bendición de Dios cuando se mueran usted no tiene que esperar la bendición de Dios cuando se muera usted debe gozar hoy la bendición de Dios usted sabe que usted es templo del Espíritu Santo como como usted va a decir que está en oscuridad si usted es el templo del Espíritu Santo que es luz no puede esperar eso para cuando se muera cuando se muera va a haber algo más glorioso todavía porque dice la Biblia que hemos recibido las arras hemos recibido el anticipo hemos recibido una probadita nada más de lo que nos espera para el día que muramos o el día que Cristo venga pero ya tenemos suficiente para estremecernos a cada instante en la presencia del Señor aleluya usted olvídese que es invierno que tiene que ver el invierno con nuestra fe en el Señor con nuestra esperanza usted olvídese de que es lunes que importa el lunes usted olvídese que no vinieron muchos hermanos que tienen que ver los hermanos usted y yo estamos aquí Cristo dijo si están dos o tres ahí estoy yo entonces cuál es el problema no hay excusa hemos de gozarnos hemos de regocijarnos hemos de adorar al Señor en espíritu y verdad fíjese bien lo que dice aquí debemos tener un fortísimo consuelo algo fuerte algo sólido una cosa es que es que usted quiere echar un nudo para afirmarse de algo por ejemplo que venga un huracán hay gente que cuando hay una tempestad un huracán hasta se atan a un árbol con una cuerda para que la corriente no se lo lleve para que el viento no se lo lleve y los mate por allá se atan a un árbol pero una cosa es que se atan con una soga de este grueso y otra cosa es que lo amarren con una soga con las que atan los barcos ahí en la orilla del mar son unas sogas de este grueso y dice aquí el señor usted está atado con un fortísimo consuelo como diciendo no ande por ahí que el viento se lo lleva para allá el viento se lo lleva para acá las olas se lo llevan para allá las olas se lo llevan para acá usted tiene un fortísimo consuelo usted está atado a un tremendo a una tremenda columna ahí está anclado en la misma gloria de Dios le tienen agarrado desde la gloria de Dios el mismo Dios le tiene agarrado dijo el señor Jesús ahí en Juan capítulo 10 nadie puede arrebatar las ovejas de mis manos mi padre me las dio están agarradas de la mano de mi padre nadie las puede arrebatar nadie se las puede llevar nadie las puede destruir porque están en las manos de Dios están ancladas en el mismo Dios de los cielos dale un aplauso al señor con todo todo tu corazón aleluya mira lo que dice aquí tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros algo que si existe algo que es real le decía los que no conocen a Cristo para ellos su esperanza no es esperanza su esperanza es un deseo tengo tengo la esperanza de tener una casa tienen el deseo de tener una casa porque no tienen una realidad y nosotros tenemos la esperanza y la esperanza es una realidad es la misma gloria de Dios tenemos no un deseo tenemos la gloria de Dios a donde hemos entrado ya la hemos experimentado y tenemos la mirada puesta en la gloria de Dios así tenía Abraham la mirada puesta en la gloria de Dios no le importaban los lugares de este mundo las ciudades de este mundo los reinos de este mundo aquí se la pasaba en casitas de campaña dice la Biblia y no le importaba porque a él le importaba la gloria de Dios bendito sea el nombre del Señor dale un aplauso al Señor con todo tu corazón gloria a Dios mira hermano ven conmigo a Efesios capítulo 5 y versículo 15 mira lo que dice aquí te voy a leer en la Biblia traducción en lenguaje actual porque encontré esta porción de la Biblia más entendible y dice así Efesios capítulo 5 del verso 15 en adelante en la Biblia traducción en lenguaje actual desde donde dice el verso 15 15 tengan cuidado de cómo se comportan vivan como gente que piensa bien lo que hace y no como tontos miren que tremendo dice una vez más verso 15 Efesios 5 15 habla el Espíritu Santo al que ha creído en Cristo habla el Espíritu Santo al que va caminando en esta tierra creyendo en Cristo ten mucho cuidado de cómo te comportas vive como gente que piensa lo que hace que piensa de parte de Dios que piensa que no se va a comportar como los de esta tierra que piensa que ya no debe caminar como los demás acá ten cuidado de cómo te comportas vive como gente que piensa lo que hace no como los tontos verso 16 aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien porque estamos viviendo tiempos muy malos verso 17 no sean tontos sino traten de averiguar qué es lo que quiere Dios que haga mire que tremendo hermanos hermanas una vez más les digo a poco yo ya me voy hermano y si no se va y si ya nos queda poco tiempo a todos hace unos días le hablo de año y atrás casi dos años vimos algo que yo no había visto en 70 años se nos acomodó un virus en esta tierra que si no lo detiene un poco el Señor yo creo que ya nos estuviera acabando a todos allá está un hermanito que un día le voy a pedir permiso a ver si ponemos su video ahí y lo ponemos a él aquí a un lado hoy lo recibí allá afuera y le pregunté le digo hermanito no no eres tú aquel que estaba en un hospital y que estaba ahí que sentía que se moría hasta se despidió de nosotros y habló para que tuviéramos cuidado y que nos encomendamos a Dios y me dice si hermano yo era y yo sé que hay quienes se vieron al borde de la muerte y ese virus vino y atacó y hubo momentos que hasta los que teníamos más valor nos pusimos a pensar porque decían en México en ciertos lugares ya no hay lugares de refrigeración para guardar los cuerpos había lugares donde trailers estaban llenos de cuerpos muertos tuvieron que mandar las autoridades en cierto lugar en México que había varios trailers llenos de cuerpos las funerarias no se daban abasto los hornos para quemar los cuerpos no se daban abasto y hace apenas unos días vimos eso y nos llegamos a preocupar pero como ya se calma un poquito volvemos a caer otra vez en el conformismo en estos días hermanos estamos viendo una guerra en vivo cuando la guerra de vietnam fueron varios años ahí pero no la televisaban como ahora hoy tenemos los medios que por todos lados se ven los videos por todos lados graban con los teléfonos hace años atrás no se veía hoy podemos ver una guerra en vivo están desapareciendo a gente por allá están desbaratando ciudades si el señor no detiene la mano de ese hombre fuerte allá va a arrasar con todo ese país miles y miles y miles y millones de gente están saliendo y los vemos salir mujeres con niños llorando traumados escuchen las noticias algo que me puso a pensar ayer le preguntan a una persona que está allá de los periodistas y los que están acá le dicen oye como se ve todo allá y dice mira cuando vienen de aquel lado en el lugar que está siendo bombardeado viene la mujer asustada los niños asustados agarraditos de la de la mano de la mamá y los niños de de brazos de pecho vienen sin hacer ruido nadie hace ruido y apenas pasan acá donde ya están seguros ella los niños grandecitos empiezan a relajarse un poquito la mamá ya empieza a respirar más tranquila y hasta los niños de pecho comienzan ya a mirar para todos lados porque vienen con una tensión desde la mamá hasta los hijos y tú ves salir a una mujer con niños adolescentes pero no ves salir a jóvenes la mayoría de los jóvenes los dejaron allá a los padres los dejaron allá a los abuelos todavía fuertes los dejaron allá para que defiendan su país y están muriendo muchos de esos ahorita todas esas mujeres que están saliendo todos esos niños que están saliendo no saben si sus hermanos viven no saben si sus padres viven allá están y tú yo estamos aquí y lo estamos viendo muy normal hasta que no nos toque a nosotros hasta que no nos pase a nosotros ahora que yo fui a México Dios me puso a gemir por esa nación como tres horas pero llorando hermanos con un dolor tremendo por esa gente que ni conozco me puso a gemir me puso a llorar jamás había orado y gemido y clamado por ninguna nación como por esa por lo que está pasando ahorita estamos viendo una guerra que si señor no le pone fin a esto puede ser el final de todo porque en cualquier momento se les pasa un misil un cohete de esos que explotan por ahí y cae dentro de los países que están aliados con los demás países de Europa y de Estados Unidos y se armó la guerra porque solo quieren que caiga un poquito de polvor aquí y se arma la función y a ver dónde te metes hermano y a ver dónde me meto porque Estados Unidos es el primero que va estar en el blanco de esas naciones y casi cada ocho días sabemos de Corea del Norte que está probando nuevos misiles y ves esos cohetes que dan miedo por allá Rusia tiene un cohete que le llama Satán imagínate lo nada más dice que lo más terrible que hay ahorita entonces hermano hermana nosotros le digo en primer lugar a mí Dios me hace sentir algo en el ambiente y me recuerda el Señor lo que dice anden como sabios no anden como necios porque los días son difíciles y eso lo dijo el Señor hace dos mil años eso lo dice el Señor desde que murió y resucitó eso lo tiene que estar viviendo la iglesia de todos los tiempos porque no miramos esas cosas porque no estamos examinando a cada día nosotros porque no buscamos dar un paso cada paso conforme a la voluntad de Dios porque damos tantos pasos solos no sé si me explico en los últimos días hermanos Dios va a ponernos alguien que nos exhorte y no va a ser el hombre va a ser el mismo Dios usando ese instrumento nada más pero yo siento que va a haber muchos hermanos y hermanas que no van a aprovechar la bendición yo como te digo a poco me estoy despidiendo de ti yo no sé pero hoy en este momento viene a mi mente mi muchacho el mayor que está por ahí teniendo problemitas físicos de cuestión del sistema nervioso hoy vino y se me acercó a una distancia y abierta y directamente me dijo padre quiero que sepas que te amo mucho y le digo gracias hijo tú sabes que yo también te amo sí y sigo ahí y yo sentí que algo quería y luego me dice padre te quiero decir que tuve un sueño y ahí estabas tú dice pero te vi de una manera muy curiosa me dice algo que no es normal porque yo sé que ya te llegaron los años y hay cosas que ya no puedes hacer como las hago yo pero de pronto te vi que llegábamos a un lugar donde todo mundo estaba como de fiesta todo mundo cantaba todo mundo tocaba instrumentos se veía una alegría un gozo grande y y a mí se me ocurrió dice tomar una cosa de esas con que matan las moscas dice y tomé aquello y como vi que todos estaban cantando y todos estaban alegres y tenían todo tipo de instrumentos dice yo tomé un matamos moscas de esos y dije y este no servirá para hacer música dice y empecé a usarlo y soltó música y ahí estaba yo con mi matamos cas y ya me dijo y padre te vi saltando como un jovencito y cantando como un jovencito y corriendo como un jovencito dice y me extrañaba me decía la gente ya nos hacía falta el hermano rodríguez aquí lo queríamos tener acá que bueno que está el hermano rodríguez aquí y de pronto digo y donde sería eso y yo le digo hijo los hijos de Dios desde que creemos en Cristo la Biblia dice que son las bodas del hijo porque dice la Biblia que un hombre rico le hizo fiesta de bodas a su hijo y mandó traer a los convidados a los judíos y uno se fue a probar una yunta de buey y otro hacer un negocio y cada una diferente ocupación y dijo el hombre rico a sus siervos pues ya las bodas están preparadas todo está preparado el novio está preparado la novia no quiso venir pues entonces les dijo a sus siervos salganse y tráganme a los cojos a los mancos a los ciegos con eso estaba diciendo tráganme a los mexicanos tráganme a los guatemaltecos tráganme a los salvadoreños a los hondureños a los cubanos y dice lo que quiere es que se lleve mi casa y que se lleve a cabo la boda por eso nosotros desde que creímos en cristo debemos estar en fiesta de bodas en fiesta de bodas hoy en fiesta de bodas mañana en fiesta de bodas hasta que cristo venga gloria a dios yo no sé ustedes si nacieron y crecieron en la ciudad a los que nacimos y crecimos allá en la montaña en el rancho en el cerro nos dicen que somos muy ignorantes pero todas estas cosas que dice la biblia yo me las conozco muy bien porque allá en mi tierra se celebraba mayo 10 11 y 12 celebramos la fiesta de un santo de allá del pueblo san isidro labrador y eran tres días de fiesta y durante el año mi padre ahorraba dinero y unos tres días antes nos compraba sombrero nuevo olía nuevo el sombrero nos compraba guarachitos nuevos ropita nueva y amaneciamos el primer día de fiesta desde la madrugada ya tocaba la banda del pueblo y donde comía la banda del pueblo comía todo el pueblo ya decía uno donde va a comer la banda en tal parte y donde va a cenar la banda en tal parte donde va almorzar la banda porque la banda tocaba día y noche en el mundo tomando vino y yo me acuerdo que los músicos ya no se podían estar de pie de tan borrachos ya los músicos no podían estar sentados tan borrachos que estaban y acostados estaban y y acostados estaban con el instrumento tocando pero no se paraba la música toda la noche se oía la música todos los días había ambiente se pasaba el primer día y usábamos el primer trajecito al segundo día otro trajecito y todo el pueblo andaba de fiesta para lo único que salían de la fiesta era para echarle agua al burrito que no se muriera de ser era para echar unos granos de maíz a las gallinas era para echarle pastura al caballo nada más y fiesta 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 tres días de fiesta y eso que nosotros no somos tan escandalosos ahí en mi pueblo pero si usted se va al sur allá para guerrero para oaxaca y esos lugares allá lo hacen como de quince días fiesta 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 y eso debe a nosotros hermanos de enseñarnos algo desde el día que creemos en cristo estamos en fiesta de bodas no tenemos por qué pensar en nuestra vida ordinaria por eso dice el señor miren como anden no como necios sino como sabios porque los días son difíciles porque los días son difíciles debemos meternos en la presencia de dios porque andando en la fiesta del pueblo nadie quería mezclarse con el mundo era otro mundo era otro ambiente y si eso me pasaba en mi vida antigua que no sucederá en mi vida nueva no hay que mezclarnos ni mancharnos ni llenarnos de las cosas del mundo tenemos que andar en la fiesta del señor todos los días dios efesios capítulos 5 versículos 15 en adelante tengan cuidado de cómo se comportan cuando cuando estamos en la iglesia no en en casa en la calle todo el tiempo en todo lugar fíjese bien pero le digo hermanos muchas veces nosotros bajamos nuestra mirada de arriba y ponemos la mirada en el ambiente del mundo y ahí perdemos el tiempo y nos va a sorprender el señor o nos va a sorprender la muerte dijo el apóstol Pablo digno de misericordia sería yo si habiendo ido delante de todos los creyentes y terminara eliminado que vergüenza sería para mí haber ido al frente de tantos hermanos de tantas iglesias de tanta gente y que al final terminara con que andaba caminando por fuera hermanos no hay cosa más gloriosa que podamos oír la voz de Dios entender la voz de Dios hacer la voluntad de Dios hace muchos años aquí les termino había un problema en una iglesia de las iglesias del cuerpo de Cristo y llegué a la iglesia para tratar de mediar entre los hermanos a ver si arreglábamos aquello y lo primero que descubrí fue una tremenda falta del líder de la iglesia y ya le dije yo hermanito le digo perdón pero aquí el problema lo tiene usted y pues hay que reconocer y no quería reconocer no hermano pero como y que los estudios allá que tuve y que esto y que los años que tengo y le digo mira que ignorante eres tú piensas que reconocer tu error te hace menos siervo cuando si reconoces tu error delante de Dios apareces como mejor siervo y de paso tienes un día que reclamarles a estos porque como les vas a reclamar si tú mismo no les has enseñado de donde van a aprender sino de ti a poco esta es una oportunidad para que tú te presentes como una persona que de pronto cometes un error y así les enseñes como se humilla uno hermanos casi me tuve que hincar para que reconociera y casi a la fuerza reconoció donde estamos hermanos pensemos en esto estamos desde que Cristo vino y empezó esto del cristianismo estamos en los últimos días hoy yo no le digo que estamos en los últimos días estamos en los últimos momentos de los últimos días y búsquenle por donde quiera y no va a encontrar otra cosa que nos espera de aquí para adelante hermanos vamos a ver muchas cosas feas a muchos les ha tocado pasar guerras como los que están ahorita en muchos lugares en África por allá están muriendo de hambre padres madres de familia que ven morir a sus hijos están los puros huesos y los ven morir hombres que por darles lo poquito que consiguen a sus hijos se están muriendo de hambre flacos se están muriendo de hambre porque no tienen un pedazo de pan y tú yo aquí en Estados Unidos tiramos montones de comida a la basura dejamos que se pierda la comida porque si no la comemos del día ya no nos gusta para otro día hay que tirarla Dios tenga misericordia de esa gente porque ya nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor y cómo estuviéramos allá si no nos hubiera abierto la puerta el Señor para acá pero ya no le sigo porque a poco me voy con otro tema póngase de pie y vamos a hablar con Dios ¡Vamos!